Cuando la perita sabe que el perico se va a minsa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Cuando la perica sabe que el perico va al sermón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Cuando la perica sabe que el perico se va a minsa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Cuando la perica sabe que el perico va al rosario Se levanta muy temprano y le plancha el escapulario ¡Ay mi perica! ¡Dame la pata! ¡No te la doy! ¿Por qué? Porque es de plata, ay mi perica ¡Dame la pata! ¡No te la doy! ¿Por qué razón? Porque es de plata, ay mi perica ¡Dame la pata! ¡No te la doy! ¿Por qué mi amor? Porque es de plata ¡Ay mi perica! ¡Dame la pata! ¡No te la doy! ¡Pues quiero las dos! Porque es de plata ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh! Ay mi querida, dame la pata, no te la doy, porque es de plata. Ay mi querida, dame la pata, no te la doy, porque es de plata. Ay mi querida, dame la pata, no te la doy, porque es de plata. Ay mi querida, dame la pata, no te la doy, porque es de plata. Ay mi querida, dame la pata. Ay mi querida, dame la pata.